Katia López dirigía el centro La Pregui, un instituto de belleza y salud pionero por sus técnicas y muy sofisticado. Hoy por hoy todavía eso es muy prestigioso, imagínate hace 20 años, eso era una maravilla. Fuimos el centro piloto, fuimos los primeros en toda Europa, luego se hicieron más centros, incluso en el mundo entero, pero nosotros éramos los pioneros. Katia también trabajó en el centro de talasoterapia, un método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en el clima y los baños marinos. Traían el agua de Fuengirola, de la playa, había 4 o 5 kilómetros de tubería que llegaban hasta aquí, hasta el hotel, y en el hotel se hacían todos los tratamientos con agua de mar, envolturas con algas, en fin, todos los tratamientos más punteros que había en aquella época. En los años que estuvo trabajando en el Biblos atendió a una clientela muy selecta. Los clientes eran clientes VIP, clientes muy importantes, gente con un poder adquisitivo muy alto, gente muy elegante, muy educada y bueno, lo que son los ricos. ¿Quién ha pasado por tus manos? Bueno, por mis manos han pasado muchísima gente, desde Jean-Paul Gaultier, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Melanie Griffin, Joaquín Cortés, en fin, te podría enumerar, y muchísima gente que no se conoce, pero que son gente muy rica y de mucho dinero. Ella también espera que su reapertura sea una realidad. Me parece fantástico, porque es una pena que un hotel tan bonito y con las posibilidades que tenga esté cerrado. Por fin alguien lo va a reabrir y esperemos que lo pongan igual de bonito, igual que estaba antes, que estaba precioso. Y es que Katia conserva muy buenos recuerdos de su paso por este hotel, donde trabajar en él, también asegura, era un lujo. Siempre ha habido un trato muy familiar y muy cariñoso con los compañeros, con los clientes y con todo el mundo, que aquello era una gran falta. Era un lujo trabajar allí. Era un lujo trabajar allí, la verdad que sí. Pues esperemos que esos lujos, en ambos sentidos, vuelvan al corazón de la urbanización Mijas Golf, donde se ubica el gran Hotel Biblos.